Agradecemos la invitación del doctor Emilio Lanari que nos participó la realización del foro de la salud realizado recientemente y cuyas imágenes compartimos. El cáncer, las enfermedades crónicas, los accidentes de tránsito y los costos de la salud pública en corrientes fueron los ejes de una charla donde expusieron reconocidos especialistas en la materia.